Del paso de la tortuga Les voy a enseñar Camina pa' delante Camina pa' atrás Del paso de la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio En tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Y saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así Meneándose así Y mueve así la cola De aquí para allá De allá para acá Y ahora Con la fiebre loca Y nuestro amigo Alberto Benito El paso de la tortuga Les voy a enseñar Camina pa' delante Y camina pa' atrás El paso de la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio En tiempo de vals Ahí saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Y saca su cabeza De aquí para allá Te van a agarrar Correle tortuga del mar Ay pícale Te van a agarrar Correle tortuga del mar Ay pícale Ay pícale Te van a agarrar No, 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 no Assume aquí LED